bienvenidos todos y todas a este vídeo vamos a hablar en este vídeo acerca de la situación que yo diría de que ya ya esto va a pasar a otra a otra dimensión ya en instancias tan diferentes la situación porque ya estamos hablando de que se va a judicializar el caso de ovandi camilo el comunicador que tiene muchos años en los medios casi 20 años más de 20 años en la radio en la televisión y que yo he dicho verdad de que él tiene que quitarse el papel de ser el héroe de ser un mártir a los mártires la gente se olvida de ello mirará las estatus por ahí que andan de los mártires que la viven vandalizando echándole pintura la estatus de los más mártires los lolo los monumentos vamos a decir donde colocan esas grandes estatuas en donde esos grandes hombres y mujeres verdad eran de manera heroína heroica miren ovandi que primero fue la chava venezolana nosotros tocamos eso cerca de la chava venezolana que es ésta esta jeva se ve un poco rara la foto pero esa es ella esa jeva salió en una entrevista en la aldea del sonido diciendo que yo van y se propasó con ella que le habló mal no no que tuvo algún contacto pues sino que o band y se le habla le le hablaba mal y lo trataba mal verdad entonces después salió yulay y ahora sale libeth santos y tolentino ramón tolentino acaba de agregarse en esto adivinen por qué tolentino se ha agregado dentro de los comunicadores y medios de comunicación dentro del edificio rojo que van a marcharle al señor o band y camilo porque o band y camilo acaba de decir que la mamá de santiago matías doña hada señora que no se mete con nadie verdad que doña hada bueno una doña que no se mete con nadie que nosotros no estamos de acuerdo puede meter a las madres en esto aunque lo fue que le vive inventando la mamá a todo el mundo vela pero nosotros que lo haga no significa de que nosotros estamos de acuerdo de que se lo hagan a él porque al final de cuentan a él al final de cuentan el mar se lo está haciendo a la señora todo el día dicho que la mamá de santiago matías doña hada garcía familia de chile y garcía del barrio de capotillo y ustedes creen que relajando por ahí va está y está sosteniendo una relación amorosa con humedad oigan eso hasta ahí está llegando band y camilo porque o band y dice que hay una campañita montada hacia él es verdad o band de ir a campañita montada hacia él pero band y quien empezó con la campaña sucia fuiste tuvo band y porque hasta rafael guerrero vela hasta don rafael guerrero el viejito el de corrus nudo el hombre más informado de república dominicana rafael guerrero ha soltado a los fútbol que lo ha dicho lo que nosotros hemos dicho que en vez de uno perder su tiempo de que con a los fútbol que mano vamos mejor invertir el tiempo en estos delincuentes en los pití tú sabes en exigir un bukele para el revés tú me entiendes en uno invertir tiempo en contra de los canales de agua que quieren hacerlo haitianos robando el agua los dominicanos la vamos a invertir el tiempo en eso pero no invertir tiempo en alofoque que alofoque es un fenómeno de estos tiempos que nosotros tenemos que aceptar o ignorar y uno lo que hace ignorarlo entonces el periodista ramón tolentino replicó un comentario ves a no espérense que yo tengo que colocarlo ustedes lo que dijo band y responsabilidad de o band y no estamos de acuerdo con eso band y no así no boli boli habla con ese tipo tu eres amigo de alofoque el amigo de o band y por lo que hable y que se suelten se suelten en banda los dos porque demasiado demasiado vamos a escuchar el comentario de band y camilo diciendo que la señora doña nada garcía de medina y lázaro y lázaro martínez que esa señora tiene dije vamos a ver porque voy a decir hasta cómo se llama el novio que tiene tu mamá voy a decir cómo se llama la amante que tú tienes mudada y tú te refugia que y él y el que está al lado el doble bolet de l l l l corea que tiene una mano mira lo ahí se escucharon entonces yulai dijo en uno de los programas de ellos desde los medios de alofoque donde van de subir donde van de subir eso de que dice que es falso escuchar de lo que la joven está diciendo en lo absoluto en una ocasión me encontré a un band y camilo frente a donde yo vivía en el maricón y me dijo yulai y vamos a colocar el vídeo de tolentino subió tolentino subió un vídeo míralo aquí antes de eso reposte un vídeo de lisbesa de santos que quería tinca sabes que ojalá casa vez anécdota del estricto bardi o band y disponible en youtube sea vídeo hablando de ella de band y vela ove nunca le hace nada a uno que hago la anécdota no hace nada intentó besarme de verdad estar conmigo o band y camilo van la única persona que me ha costado en los medios de comunicación oye yulai o band y dijo que eso se da total vamos a ver lo que band y escribió verdad diciendo lo siguiente que eso es falso dice aquí dice aquí cuando alguien difama y tú lo replicas dándole vamos a perder no fue y si no fue hecho no fue ese no fue ese bueno vamos a leerlo porque yo le voy a decidir mente dice aquí de la mente también estás difamando y cometiendo el mismo delito a menos que sea un hecho noticioso y se le dé el trato de noticias pero si lo difunde silva y le agrega elementos en perjuicio de alguien y resulta que todo es falso entonces tú y el medio están sujetos a demanda entonces bueno él él escribió como que lo que yo le dijo fue al revés que fue yulai que lo que lo enamoró y lo obligó y lo y lo besuqueó a él pero yulai había subió una entrevista que ella que ella dio en más roberto con gaby de sangles en vale por tres donde ya dijo eso nunca he tenido que acudir a mentiras ni inventos yo soy una mujer que tiene una palabra de valor usted es un fresco y respetuoso y quiere pintarse como un hombre serio y de respeto tu odio te tiene ciego y has perdido la poca veracidad que tienes todo el que me conoce sabe que es gal cual lo dije es que es tal cual lo dije y eres fan ata que mira lo que dices tendré que entregar esta arepa y hacerle una entrevista al afortunado hace dos años lo hablé vamos vamos a escuchar lo que ella dijo ahora guau bueno tuve una oportunidad con alguien que me respeto bastante y entonces te iba a preguntar y bueno si quieres hablar de eso si no lo respeto no tienes que decir el nombre pero qué sucedió y cómo te sentiste porque mucha gente en ese momento o se atrevería a ceder para encontrar la oportunidad o se desanima y sencillamente dice mira este medio no es para mí como lo manejaste mira la primera oportunidad que encontré de verdad me desanimó completamente porque estaba trabajando en un espacio de radio bien tempranito en la mañana un esfuerzo bueno tú que trabajas radio temprano debes saberlo y una ocasión compartiendo con mi jefe en ese momento él quería estar conmigo desde el punto de vista sexual y yo no y medio pero porque tú te limita si en algún momento va a pasar yo le dije no tiene que pasar y nunca más volví a ese espacio oigan o sea ella habló de eso hace ya dos años el vídeo dice hace dos años o sea menos gabi y eso va para tres años pero ahí entonces o band y tienes que analizar eso van y tienes que analizar es lo que vamos a escuchar para escuchar lo que dijo los y lo que subió tolentino sobre o sea el comentario hablando acerca de band y ahí en el programa de ellos llamaba casi un late night como el programa así se llamaba el programa de de band y casi un late night verdad entonces bueno la cuestión el bar el no va a decir un bar que se llamaba igual es que yo me encuentro con una chica que yo conozco y ella viene me dice oiga vamos a darnos un choc honda y yo ok pero ya yo estaba un poco avanzada con la bebida también llega el chico con el que oigan oigan llega el chico con el que ella anda que está trayendo los shots entonces cuando yo lo veo yo me veo el shot y yo me quedo mirándolo y yo dije yo te conozco pero que tú haces aquí con ella tú eres casado o sea el isbert santos dice que un día en el balde o band y ella estaba media bebida y o band y llegó oigan supuestamente ella estaba con una amiga en un bar verdad el barrio band y supuestamente verdad todo su poder supuesto según lo que ella dijo y ella dijo verdad valga la redundancia de que la amiga con la que ella andaba apareció su novio y resulta que su novio era el talo band y este que tenemos aquí y ella dijo pero coño pero band y no está casado pues ramón tolentino subió eso ahí y ramón tolentino subió eso ese corte de esto no es radio ramón tolentino lo subió bien lo a ella se lo mostré anteriormente mire mire o band y yo le voy a hacer una cosa band y pero vamos a ver antes decir lo que luego tengo que decir o band y vamos a escuchar unas declaraciones que o band y dio el problema de manolo un encuentro tú estás confirmando que entonces si hubo un encuentro o una relación entre yula y tú no no la hubo pero un acercamiento se busca un conato de relación un intento de relación entre tú y él pero no pero no pero no provocado por mí ella me invitó a su casa que me invitó para hacerme cena entonces ahí ahí yo me yo me acuesto en la cama de ella recostado como ella se me pone al lado y en un intento de beso de manera voluntaria entre ambos es que yo me doy cuenta del fallo del que amelia y todo el mundo habla yo lo hice en el programa a los muchachos del staff yo lo hice a los muchachos del staff y yo no sé quién fue que se lo dijo a ella de que yo había dicho eso una indiscreción mía haberlo dicho pero yo lo dije fue a los muchachos del programa oiga no sé si fue que ya me escuchó porque ya venía saliendo ella venía entrando a la cabina en ese momento y a partir de ese momento manolo ella dijo eso de que no volvió murió más nunca mucho dentro de todo lo que esa expareja es el programa de manolo perfecto hay algo que tú puedas decir que sí que sea cierto porque oigo que estás negando casi absolutamente todo lo que ella se refirió acerca de ti o ella dice que nunca le diste un centavo y que ya se dedicó en cuerpo y alma al negocio esa joven es un ser humano extraordinario la chama venezolana ella es un ser humano extraordinario yo no tengo nada que decir negativo de ella te lo digo en serio el problema está en que por ejemplo ella era mi pareja ella no era empleada del bar yo no tenía que pagarle yo le podía hacer regalos o yo como pareja cubrirle cualquier gasto esa es una pero la relación de ella duró un año nada más del día 2018 al 2019 oiga hace cinco años que ellos no estamos aunque ella todavía sigue enamorada de mí yo presente en mi programa con todos los mensajes que ella me pone que yo nunca le respondo pero eso no está mal porque si ella está enamorada yo lo entiendo y yo siempre maneje esa situación bueno pero es una vaina del día año o sea o band y es un papi chulo mano según esto van dijo un papi chulo un papi chulo por una vaina jejejeje una vaina pero nada mira band y es que te puedo decir mi hijo yo lo único que puedo decir o band y es que un hermano que no no quieras que suelte ese tigre de alofo que sea alofo que tú te bajo de la vida de que por alofo que te va un tipo como tú que te ha jodido tanto band y que sea tenga tu razón o no tú sabes no puedo decir de que no eso realmente no es así porque que yo no 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 band y o sea personalmente te lo digo te lo digo yo creo y entiendo de que tú no tienes necesidad de tener tú no tiene la necesidad de estar en eso andy no tiene la necesidad en eso de todo y que jodiendo como a los foques que tirando y ahora dije que una vaina de que de la mamá de alofo que o por dios no viejo suelta en banda eso mano tú no tienes más cosas de qué hablar hay muchísimos temas no te lo des un abrazo o andy bye